Iniciamos esta jornada noticiosa con lo que se está generando en distintos puntos de Guatemala y vamos directamente con la información que las últimas horas nos dan a conocer los bomberos municipales. Un hombre fallecido por arma de fuego sobre la avenida, la primera avenida, lote 6-34, Colonia Kennedy, zona 18. Ahí tenemos las imágenes justo cuando llegan los bomberos a atender la emergencia. Son llamados el cuerpo de bomberos, luego se dan cuenta que es demasiado tarde, falleció dentro de su vivienda. Este hombre falleció en este punto debido al arma de fuego, en parte de armas de fuego, sobre la primera avenida, precisamente, Colonia Kennedy, zona 18. Mire usted, dentro de su vivienda, en su casa, ahí queda tirado el cuerpo, tirado completamente allí en este punto. Este hombre fue atacado adentro de su casa, primera avenida, Colonia Kennedy, zona 18. Las autoridades empiezan las investigaciones respectivas precisamente de esta situación. Llegaron los bomberos y, posteriormente, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, para empezar cada uno de los peritos.